En el momento más difícil de mi vida era quedarme allá y no conseguir hacer nada porque ya ni siquiera conseguía el sustento para mis hijos. Salí por la crisis, creo que todavía vive y está peor. Es un poco duro recordar todo lo que ya viví, todo lo que tuve que superar. Yo conocí la Misión Mundial. Una amiga que me habló y me dijo que estaban dictando un curso en ADRA. Me costó bastante y dije, Dios mío, que se me dé el curso y que se dé todo. Para mí fue una satisfacción muy buena y ahí conocí, fue que vine conociendo la Misión Mundial. Comencé a emprender con bolos aquí, estando ya en Brasil. Solo que cuando yo llegué fue un poco difícil, creo que como todo extranjero que llega. Traje solamente dos asaderas, recuerdo, de Venezuela y con eso comencé. Que yo hice el curso online y aprendí mucho y eso me sirvió de muchas experiencias que tengo ahora que no las voy a tener. En cuanto al proyecto, en cuanto al aprendizaje para tu formar tu empresa y cómo tú puedes empezar un emprendedorismo aquí en Brasil. Recuerdo que un día que fui a ADRA conseguí pegar el WhatsApp que tienen ahí para informaciones y eso y ahí fue que conocí ese curso de emprendedurismo. Lo que más aprendí de ese curso fue de verdad el método Canva, fue organizar un poco más mi emprendimiento, saber cuáles son mis costos, enfocarme mucho más y con más precisión sobre mi negocio. En cuanto a la administración y esas cosas, quedé seleccionado en ese capital semilla que me ayudó mucho, de verdad que para mí eso fue así en el momento necesario. Dentro del eixo de emprendedorismo, a gente trabajó con la jornada emprendedora y ella tuvo algunas inovaciones en relación a los años anteriores. Nosotros hemos trabajado con esta jornada desde el año de 2020, con algunas mudancias. A cada año a gente trouxe inovaciones que fueron capaces de traer más calidad para el proyecto y más beneficios para las personas que participaron de esta jornada. Y en el año de 2024, a gente tuvo un punto principal que fueron las personas que a gente escolheu para participarem. A gente resolveu gerar más impacto en personas que ya tenían negocios, sean personas que ya tenían negocios en Venezuela antes de la jornada para el Brasil o personas que ya tenían comenzado a empreender aquí en Brasil en sus áreas de negocios. Muy agradecida, muy, muy, que el Señor me los bendiga a toditos y de todo lo que sea. Ayer conocí a muchas personas lindas y participé en la feria el año pasado, en diciembre. Y ahí tuve más conocimiento porque yo no voy a la feria por vender, yo voy por conocer más gente y así yo conozco y ofrezco más mi producto y conocen más de mi producto. Mis metas para el futuro son tener una tienda física, de hecho es una de las primeras metas, después la casa, porque necesito primero comenzar a generar mucho más ingresos para poder obtener una casa, para poder financiar o ya sea comprar un terreno para construir. Para mí Visión Mundial sería, resumido en pocas palabras, es como un puerto seguro, un lugar donde podemos llegar y podemos contar con la ayuda de las personas que trabajan para Visión Mundial. Estoy eternamente agradecida y siempre voy a estar muy agradecida porque siempre, creo que no solamente yo, muchos de los inmigrantes que estamos aquí hemos conseguido ese apoyo necesario para ir creciendo. Gracias por ver el video.